Señor presidente, hay una cosa que hay que reconocerle al PP en esta y en muchas otras leyes. Es una ley coherente. Avanza en la privatización de la atención sanitaria ampliando las competencias y potestad de las mutuas de accidentes de trabajo, una de las vías de entrada de las empresas dedicadas a la sanidad privada en el Estado español. Seguramente la puerta más importante. Algunos, ustedes, tienen mucha prisa por abrir una puerta de entrada a las empresas que hacen negocio de la sanidad y, como siempre, la vía se abre asegurándoles el negocio, haciendo un híbrido obligando a los trabajadores a acudir a una mutua en lugar de que le atienda su médico del sistema público de salud. El negocio asegurado, las compañías de seguros y las mutuas viven del sector público. Solo el 9,5% de los clientes de la privada son privados. Así se les garantiza el negocio que de otra manera no tendrían. El objetivo es sacar al Estado de los servicios públicos para dar entrada al sector privado, para dar entrada al negocio. La sanidad privada ha crecido un 35% en 25 años en detrimento del sistema público. Y regalar la gestión de la atención sanitaria a estas empresas genera día tras día que miles de trabajadores se enfrenten a problemas de altas cuando aún están enfermos, de persecución para dar de alta cuanto antes a pesar del estado de salud o incluso que algunas mujeres embarazadas hayan tenido problemas porque las mutuas se han negado a dar la baja durante los tres primeros meses de embarazo. Privatizar la atención sanitaria y el control de las bajas de los trabajadores y las trabajadoras fue y sigue siendo un verdadero despropósito en cuanto a la protección de la salud. Ampliar sus potestades renunciando a una labor que ha de ser pública y objetiva y no un negocio no es más que la prueba de cómo ven algunos la sanidad, como un espacio de negocio por conquistar y no como una responsabilidad de gestión hacia la gente. En lugar de pensar siempre que el trabajador es el que engaña como a menudo hacen ustedes, la realidad es que son las mutuas las que hacen infinidad de maniobras para ahorrar costes y tener clientes. Esas son las mutuas a quien hay que controlar desde el primer día. ¿Cuántas quejas llegan a la inspección por el trato recibido por las mutuas? ¿Miles? ¿Cuántas reclamaciones y juicios hay porque la mutua se ha negado a reconocer el accidente de trabajo? Las consecuencias las paga la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Las pagamos todos. La aprobación hoy de esta ley no es una buena noticia para los trabajadores. En realidad, en los últimos tres años, cuando los jueves hay pleno del Congreso, suelen ser siempre jueves negros para los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Valdoví. Señor Tarda.